bienvenidos chicos no es más el canal de Callisuso y Casolabla y hoy les traigo un juego llamado Hollow Knight, un juego que me regalaron y me eché unas risas cuando empecé a jugar porque pues sucede y acontece, yo a ver, vos que agriste con respecto a las chistezas, con su nombre nadie podría tomar, sucede algo chistoso con este tipo de juegos de plataforma en PC y es que uno se deja los dedos, se puede jugar en teclado, pero no es el típico juego de plataformas, tipo no sé, típico juego de plataformas en el cual no hay que moverse mucho es que en este juego prácticamente jugó un momentito, ya lo había iniciado y lo jugué un ratito y me está dejando los dedos porque hay que moverse demasiado, y por lo que estuve leyendo pues es más recomendable jugar este juego, Hollow Knight con un control es un juego de PC, está en otro tipo de consolas, pero bueno yo tengo PC y recomiendan, muy muy recomendadamente que se juegue con control ¿qué pasa? pues yo no tenía control para PC, no tengo ningún tipo de control ni nada por el estilo y me dije pues bueno, muchas gracias por el regalo que me hicieron, pero no me sirve de nada, porque es imposible jugar con teclado y me puse a investigar un poco y me encontré que podía conectar mi control, bueno mi control no, tengo un control de PS3 DualShock 3 zigzags o no sé cómo se llama exactamente y me puse a ver hombre yo puedo conectar esto y me di cuenta que no, no puedo conectar un control de PS3 al computador vale, de forma normal, pero si hay una manera, ok, hay una manera, por lo tanto pues utilice esa forma para conectar control, vale, estoy jugando con un control de PS3 en la computadora, básicamente porque no me quería comprar un control de PC, es únicamente para jugar un juego, vale no es algo que yo suelo hacer, ok, porque en muchos casos, a lo mejor, imagínese, me compro el control termino el juego y lo tengo por ahí tirado en una esquina y me dije pues no, entonces pues mira, tenía un control de PS3 por ahí tirado también agarrando polvo por cierto, tiene un montón de polvo encima y encontré esta forma, no sé si ustedes quieran, ojo, aquí pequeña acotación no sé si ustedes quieran que les explique o enseñe la forma de cómo conecté un control de PS3 al computador y pues me sirve, vale, puedo jugar cualquier juego que sea de, que necesite un mando, vale por ejemplo juegos de pelea o juegos de plataforma, cualquier juego, vale, que se puede usar un control de PC y básicamente puedo emularlo, ok, puedo emular el control aquí vale chicos, sin enrollarme tanto, si quieren que se lo expliquen, me lo van dejando aquí en los comentarios y si hay suficientes comentarios, o sea, si hay suficiente gente que le llame la atención como, como diablos conecté esto, pues, me arricen y lo explico vale, en lo poco que puedo jugar chicos, sé que por aquí a la izquierda está esto agarramos esto, esto es como la moneda del juego ok, vamos por acá, ah, por cierto, ya va, ya va aquí puedo saltar, genial, pero tengo que, eh, configurar el mando para, para hacerlo más a mi gusto, vale entonces, este será el de saltar este será el de atacar el de, a ver, abrir mapa donde yo había puesto abrir mapa abrir mapa aquí esto todavía no lo tengo esto no lo tengo hechizo rápido aquí y lanzar hechizos, vale, genial y este aquí vale, vale, todo está bien vamos para allá, voy a jugar un ratito no sé qué tanto voy a jugar pero al menos para que se dé una idea de cómo va el juego si les llama bastante la atención de que lo siga jugando y le está yendo al canal pues genial, ¿no? pero lo que pude jugar es muy poco o sea, simplemente, eh, jugué esta parte inicial del juego un poquitico más adelante hasta llegar a acá hay algo un poco más adelante hasta llegar a un vuelo y hasta ahí es que pude, uh, que, probar el juego para ver qué tal me iba, ¿no? pero como les digo, jugarlo en con teclado se puede jugar con teclado, pues es que es un, este juego es muy al estilo que hay acá ser superior y estas palabras son para vosotros, solo para vosotros eh, vuestra enorme fuerza os distingue entre otros concentrados y realizadas señales ante el impulsado reúne alma al golpe de enemigos una vez que tenga suficiente alma vale, genial eh, este juego es muy al estilo... joder muy al estilo Megaman, ¿sabes? concentrar alma vale, este es para curarme, genial la real tengo la vida este juego es muy al estilo Megaman, ¿no? creo que por aquí no se lleva el juego, ¿no? vale, pues dénse por acá muy al estilo Megaman, chicos eh, ¿qué pasa? pues, bueno, si te quieras, si por ejemplo quieres hacer esto tienes que pulsar, eh, derecha después, eh, izquierda no, derecha, salto, izquierda, ¿no? por ejemplo, para hacer esto y este tipo de movimientos, esto hay que hacerlo mucho, ¿no? y hacerlo exactamente con la misma precisión es decir, hacer esto cayendo justamente el mismo lugar varias veces porque muchos de los enemigos o muchos de los jefes hay que esquivar, ¿no? pues, muchas veces te va a dejar los dedos ahí, ¿no? entonces, pues mira tuve suerte, ¿no? ¿cómo? ¿es por arriba o por abajo? ¿por dónde es? ¿por aquí? creo que era por donde yo estaba yendo y estaba haciendo aquí un poco el tonto por aquí, ¿no? vale, genial si, era por aquí nada más que me hice el tonto y pues me fui para otra parte ¿por aquí entre ahí? sí pero no sé a dónde me lleva eso quiero llegar al pueblo ¿vale? que se supone que llegar al pueblo es lo básico y principal madre mía casi me matan ¿no hay daño por caída? ¿vale? ¿ves? hacer ese golpe exactamente con teclado yo me caí como tres veces antes de lograrlo ¿qué es esto? se me escapó algo oh, me dieron una vida arriba como oh, mirad aquí arriba me dieron como una vida adicional me pegamos esto vale, es por aquí porque no está abierto oh vale, ya no puedo regresar me fastidie ojo acá abajo hay pinchos ese pedacito ahí también me costó mucho al principio esto es como un atajo vale, está el otro lado ah, vale está el otro lado donde yo había pasado y sigo por acá todo esto aviso dicen casi lo mismo pero ser superior estas palabras son para vosotros más allá de este punto os espera la tierra del rey y creador cruzar este umbral y obedecer sus leyes ser testigos de la última y única civilización el reino eterno Holowness ok rompemos esto y pasamos hasta aquí lo había probado ok, aquí bajas y te encuentras cuelo ok 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 no sé como les digo si les llama mucho la atención este juego o al menos 100 personas vale como 100 personas le vale si a 100 personas le vale eh ver este juego no no tu gluelas veré que de vez en cuando traerá un capítulo o algo ok ok es que si gluelas ilmención la oscuridad parece que se plantea todo eso seguro que también quiere buscar los sueños ahí abajo. Ten cuidado, uno enfermizo aquí en este lugar, las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos, de acuerdo. Esto es para grabar partida. Y seguimos. Este es cuando tiene una mecánica muy similar en cuanto a, por ejemplo, ¿cómo se llama este juego? No me viene a la cabeza ahorita, en serio. Es decir, si mueres va a quedar como un alma o un reflejo, en este caso una sombra, y si regresas a esa sombra va a recuperar todas las monedas que tenías, todas las monedas que habías recolectado si mueres. Si mueres dos veces pierdes esas monedas, así que hay que tener mucho cuidado. Esa mecánica se lleva en muchos juegos. Ahorita no me viene a la cabeza el nombre exacto del juego que... más popular de esto. El juego más popular que tiene esa mecánica. Estos son bastante sencillos. Y tengo que ir, creo que por acá... Ok. Hacer esto así, tan rápido, me costaba una vida. Exactly. Y aquí. ¿Te he hecho esto? No, 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 en serio. No, no. También me tengo que comprar creo que... Mantén, RT, vale, para ver el mapa. Choco, vamos a ver, por favor. Vale, yo ya había hablado con este señor antes. Ven, y este es el mapa. Es decir, acá abajo a la izquierda está la cara de este señor. El pequeño icono del señor. Al centro, me imagino yo que es el jefe o el... Sí, el sujeto de esta zona debe ser. De arriba de todo está la salida que es hacia Boca Sucia, que es el pequeño pueblo. Ok, vamos a subir otra vez. A ver si logro acordarme, o logro ver hasta donde es que yo había llegado en el juego. Solamente jugando con teclado, es que era increíblemente difícil. Hacer esto, ven, hacer esto tan rápido, hacerlo en teclado se puede. De que se pueda, se puede, pero te vas a dejar los dedos. Y llega un momento, en que sí o sí te empiezan a doler, ¿vale? Te empiezan a doler los nudillos, o te empieza a doler la yema de los dedos. Y es imposible, chicos. Bueno, de que es posible es posible. Pero es que el dolor es tan grande, los dedos. Que es que la verdad, pues, pase, ¿no? Y traté de buscar una solución de... De buscar un control, y en este caso logré conectar el control del PS3. Que por cierto, no tengo PS3, pero... Este control me quedó de... De cuando... En algún momento lo tuve, se me dañó. Lo vendí por... En forma de repuesto. Este señor no sé qué cantidad lo que es. Vendí el PS3 para repuesto, ¿vale? Se lo vendía... Por Mercado Libre. Y se me olvidó este control, ¿vale? Este control quedado guardado y... Y me doy cuenta que lo tenía, ¿no? Así que, pues, vamos a seguir. Que chistoso, ¿vale? Que me haya quedado con el control del PS3. Y no me sirva... Para nada más que para esto. Y decir que está genial que lo haya podido usar. Agarramos estas monedas. Es un juego largo, ¿vale? Si se los digo. Y si no se hace... Hasta cierto punto con una guía, ¿vale? Te vas a dejar muchas cosas atrás. Así que, pues... En algún momento, imagino que voy a acudir a una guía. Para no perder tanto tiempo, ¿ok? Porque imagínese que hago un gameplay. Que de acá. Algún gameplay del juego, ¿ok? De algún capítulo. Y esté, no sé... Diez minutos buscando... Buscando hacia dónde tengo que ir. Hola, qué interesante encontrarme con este... Con otro viajero en estos senderos olvidados. Es bajito, pero parece fuerte. Soy Quirrell. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes. Y uno de ellos... Eh... Y uno de los más intrigantes... Está junto delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino. Y este huevo está caliente. Ciertamente desprende una aura única. Se puede abrir. Está lleno de extrañas marcas. Eh... Me encantan los misterios. Y... Quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en la profundidad. Que genial. Creo que necesito... Si más no me acuerdo... Cien... Cien moneditas, ¿vale? De este... La moneda del juego. Cien moneditas para... Adquirir la... La pluma, ¿no? La pluma sirve para... Actualizar los mapas cada vez que me siento, ¿no? Si no tengo la pluma no puedo utilizar el mapa. Y vamos pegándolo. Hacer esto, mira. Hacer esto con teclado. Ese... Este salto y pegar hacia abajo. Con teclado. Muy complicado. Agarrar esto. Y vamos a seguir por acá. Ya le voy a... Es que todavía no me acuerdo hasta dónde fue... Que yo llegué... Con solamente teclado, ¿no? Este... Hacer esto... Hacer esto... Costaba un mundo, ¿eh? Tengo que matar a este señor para poderme comprar... La pluma. No sé cuánto vaya a tardar. Ok. Ok. Seguimos. Oh. Ok. Este gusanito lo había encontrado la vez pasada. Bueno, ahora tengo 110. Puedo volver... Comprar la pluma... Y con eso actualizar el mapa, ¿ok? Vamos por acá. Eh... No sé qué tal se verá, chicos. No sé qué... Qué tan bien se vea. Porque estoy haciendo... Esto lo estoy haciendo con una nueva configuración... Del programa que uso para grabar Dofus. Ok. Pero en este caso estoy grabando un juego más completo, ¿no? Pantalla completa. Eh... Lleva más movimiento. Lleva más... Acción que... Pues Dofus. Ok. Esto es un juego en tiempo real. Por tanto, pues no sé qué tan bien se verá. Pero voy a tratar de que se vea lo mejor posible. Tampoco sé... Tengo ganas... Es que no puse un cronómetro. Tengo que buscarme un cronómetro para poder cronometrar los capítulos. Porque no tengo ni idea de saber... Cuánto... Estoy... Grabando. Cuánto tiempo llevo grabando. No tengo ni la menor idea. Así que pues... Vamos a tratar de hacer lo mejor que pueda. Oh, que son 120. Que fallo. Vale, me faltan 10, chicos. Disculpen. Vamos por acá. Vamos a buscar 10 pepitas. 10 monedas. Creo que las puedo coleccionar con estos de acá a la derecha, quizás. Con este. Este me dan... 2. 2... Y los de la derecha creo que me dan 3 cada uno. Cada enemigo, creo. Ahí se vuelve. Eh... Como les digo, no sé... Qué tan largo vayan a ser estos episodios. Este es simplemente un episodio piloto. Si... Como les digo. Si le llama la atención, lo sigo. Si no le llama en lo más mínimo la atención, pues no lo sigo. Estoy yendo un poco más rápido. Porque ya sé lo que tengo que hacer. Como les digo. Ya jugué este pedazo con... Con teclado. Fue un infierno. A ver si me sale otra vez el enemigo este grandote. No. No respawnea. No respawnea cada cierto tiempo. Pero no sé. Cada tanto tiempo. Creo que si me hubiese sentado... En la silla... Creo que respawnea. Por acá. Por acá. A la derecha hay una mina. Que de momento creo que no puedo hacer nada con esa mina. Agarramos esto. Esto dan tres. Oh, mira. Acá hay una mina de... De monedas. Agarramos esto. No. No quería bajar. No quiero bajar. Quiero buscar la pluma. Aunque... Voy a seguir un poco más chicos. Voy a seguir un poco más. Para no dejar el... ¿Saben por qué? Para no perder tiempo subiendo y bajando, ¿no? Entonces, a ver. Estoy... ¿Dónde estoy? Vale, creo que estoy... Vale, bajo un piso nada más. Vale, por acá. Baje solamente un piso. Así que llega eso. Amarra esto, que me hace falta. Ok. Voy a tratar de hacer todo lo que pueda en este episodio para hacer las pruebas, ¿no? Si se escucha bien, si se escucha mal, si se escucha mucho las teclas de los botones del mando. Voy a tratar de hacer todas las pruebas. Ok. Y si se... Si se puede grabar bien, ¿no? Porque como les digo... Estacionando... Estoy... Grabando con una nueva configuración del programa que uso. Por lo tanto estoy grabando el sonido del juego, ¿no? Y estoy también grabando... Oh, por Dios. Y estoy también... Oh, Dios. Estoy también grabando el sonido del micrófono al mismo tiempo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué tal. Entonces, como los dos sonidos se están grabando al mismo tiempo, al mismo tiempo también estoy grabándolos por separado. Es decir, el sonido del juego se está grabando por una parte y el sonido del micrófono por otra parte. Entonces, como arresto... Esto no llego. Como arresto... Esto no llego. Como arresto... Ahora pues... Agarramos un botón. Las monedas. Por lo menos que las monedas... No desaparecen. Bueno, no sé. Ni un niño que desaparecen si... Si salgo en el mapa, ¿no? No. Como arresto... Eh... Vale, si sigo por aquí... Creo que llego a alguna parte... Vale. Y si bajo otro piso... Y voy a la derecha... Debe estar muy... Por acá. Oh, después... Ah, después del otro lado. Vale, vamos a regresar. A ver si puedo matar al jefe, ¿no? Porque esto... Como les digo, ya lo había hecho. El jefe me mató... Muchas veces. Pero vamos, porque no podía esquivar bien. Voy a tratar de dejar un poco el mando porque creo que se está escuchando mucho. Para el micrófono y eso. Por acá. Creo que tengo que ir a la derecha y bajar otro piso. Y después a la izquierda. Porque creo que muestra el mapa, ¿no? ¿Bajar un piso? Estoy en el piso 2. En el piso 2. De arriba para abajo del piso 2. Tengo que bajar un piso y después ir a la derecha y a la izquierda. Ah, a la izquierda. Por acá. Ok. Y a la izquierda. Ah, no puedo abrir esto. Oh, que fallo. Ok. Vamos por acá. Nada. Estoy tonteando, chicos. Esto es lo que no quiero que... No quiero hacer, ¿vale? No quiero tontear porque pierdo tiempo. Básicamente. Vamos por acá. Pero creo que tengo que bajar e ir a la derecha. Muy posiblemente. No quiero hacer poder. Ok. Vamos por acá. Vale. Vamos a bajar. Y a la derecha. Creo que vamos a alejar un poco a la derecha. Vale. Ahora sí. Creo que aleje lo suficientemente el mando para que no se escuche. Y... No sé dónde estoy. Pero bueno. Voy a seguir por acá. Ah, verdad. Esto es un miniboss. ¿No? Tengo que matar a todos los enemigos. Joder. Joder. Ya, ya. Te muero. Ok. Ok. Vale. Genial. Hacia arriba. Hay como unas aguas termales. No las necesito de momento porque... ...tualmente me pude ya. Y a la derecha creo que sigue. Si, sigue esto. Por eso voy a subir. Por eso note. Y por después mirar otra cosa. Ok. Vamos. A respeto y a la derecha. La verdad es que disfruto muchísimo el juego. O sea... Posiblemente. O sea... Si en verdad les gusta. Alguna serie, ¿no? No sé con... ...que frecuencia pueda traer la serie. Pero mira. Voy a tratar de traer lo... ...lo más que pueda, ¿no? O sea, siempre que... ...tengo un ratico libre. Bien. Eh... Grabamos. Episodio de más o menos... ...30 minutos, creo yo. Puede que se me vaya un poco más de las manos. A 40. O sea, depende porque... Es un juego largo, chicos. O sea... Va a llevar muchos capítulos a terminarlo. Ok. Y acá a la izquierda... No, tengo que subir más. Aquí... Aquí hay como... ...un transporte. Que... Bueno, vamos a habilitarlo una vez. Esto es como una especie de transporte. El cual tengo que ir... ...habilitando. ¿Vale? Una máquina de peaje con el símbolo de cierre. Ok. Por lo que me pude... ...más o menos enterar. Porque también estuve buscando algunas guías. Porque no sabía que era esto. Y no sabía si era bueno gastármelo o no. Esto es una especie de... ...de TP, ¿ok? Me hace un TP a cierta zona. Como ahorita no tengo ninguna zona despejada. Pues... No puedo hacer nada con él, ¿no? Creo que era bueno tenerlo ya... ...deshabilitado, ¿no? Deshabilitado, no. Deshabilitado, no. Deshabilitado. He estado leyendo, como les digo... ...algunas guías para enterarme... ...de qué... ...en qué cosas gastar... ...monedas... ...y en qué no. Más que todo para no... ...malgastar... ...las monedas. Y aquí abajo tengo un señor... ...que no la puede liar mucho. Vamos a matarlo. Ok. 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 Buen día... Buen día... Buen día... ...un caso... ...como haces para matarlo tan... ...o sea... ...como haces para saber... ...cuándo va a pegar el golpe en el piso... ...porque es que ya me he matado muchas veces. Más o menos ya... ...mesé el patrón... ...de ataques que hace. El que si puede que me mate es el jefe, creo que este, aquí a la izquierda. No, es más a la izquierda. Vale, tengo que subir, genial. Aquí está el jefe, puede que si me mate, muy posible. Bueno, aquí está el jefe, este señor también es muy posible que me mate. Vale. No, no. Ah, que... Vale. Udir. No curarnos. No. Me la ha liado. Me la ha liado. Vale, cuando hace eso, es que va a ser la oposición. No. Oh, ahí le he pegado a pegar. No me acorda de eso. ¿Vamos a curarnos? No. Ah, sí, sí, sí. Me juro, me juro, me juro. Todo lo que pueda. Si vuelve a saltar. Ok, pasa por debajo. Ahí va a lanzar la onda expansiva. Otra onda expansiva. Otra onda expansiva. También tengo que tener cuidado con los meteoros. o los restos que se va a caer en el techo queda una onda expansiva, genial y vamos ahí le tengo que pegar ok, genial, nos vamos a curar, vamos a curarnos le va a hacer su rabieta cuidado así llegamos cuidado otra vez y caso como lo está haciendo también? porque es que ya me han matado mucho chicos Este señor me mató un montón de veces con el teclado, cuando está jugándolo con el teclado. Cuidado, cuidado una vez, hace su rabieta. Se cayó, le seguimos. ¿Lo maté? Vale, lo maté, genial. ¿Y ahora qué? ¿Hasta aquí no había llegado? A ver, emblema de la ciudad. Vale. Acá hay un tesoro, creo yo. Sí, sí, huyo yo. Madre mía, esto es lo que me compré, digo. ¿Hay más? Esta, genial. ¿Quién para acá? A ver, ¿qué hay para acá? ¿Y esto? Ok, esto. ¿Vamos a entrar acá? Mira, una silla, una silla. Míralo. Esto ya guarda de partida acá, ¿no? No sé si hablo con este señor. Voy a dejar el episodio aquí, chicos. O sea, para que no se haga tan largo el... ...el gameplay. Ok. Eh... Resumiendo, chicos. Vamos, voy a resumir otra vez. Si les gusta este juego, me lo hayan sacado en los comentarios, para saber si... ...que con tanta... ...que con tanta regularidad lo traigo, ¿no? Si les gusta, pues bueno, los trato de traer siempre que pueda, ¿no? Más que todo para no dejar el canal con tantos tiempos vacíos sin contenido. Porque cuando no hay actualizaciones... ...eh... ...o no hay contenido interesante en DOFUS, ya saben que pues... ...prácticamente no grabo, ¿ok? Si no hay nada interesante para grabar, prefiero no grabar. Eh... Me dicen también si quieren que les diga cómo diablos conectar el mando de una... ...de una PlayStation 3 a la PC. Básicamente para los que, bueno, no se quieren comprar otro control o se quieren comprar un control... ...para jugar este tipo de juegos, ¿no? Que no solamente son juegos de plataforma, también son, vale, también para juegos de pelea... ...o juegos de carros, también está interesante... ...porque jugar... ...en teclado, yo creo que para jugar teclado son muy... ...muy contados los juegos, ¿vale? En los cuales puedes disfrutar jugando el teclado. Posiblemente los shooters, ¿vale? Los shooters son muy buenos jugarlos en teclado, pero... ...este tipo de juegos de plataforma es que hay que esquivar mucho, hay que hacer tanta cosa... ...solamente con teclado, pues llega un momento en que te frustra, ¿no? Así que pues, poco más chicos, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse... ...y ya saben... ...díganme si les ha gustado. Poco más chicos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!